Llevamos años viviendo y en cualquier momento nos puede llegar la duda o la pregunta ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿O qué sentido tiene mi vida? ¿Qué aporto a la gente, a la sociedad? Estas son preguntas completamente normales que en ocasiones nos pueden llegar. Y podemos hacernos estas preguntas y muchas más. Quiero que sepas que eres una persona importante que tiene mucho que ofrecer. Quizás no lo veas, pero puede ser el pilar de tu familia, de tus amigos o de personas cercanas a ti. Eres la persona que reúne a tu familia o al grupo de amigos y que le da muchas alegrías a tu familia. Y aunque esto también puede parecer un poco una responsabilidad, en este caso es valorar lo que haces y lo que provocas en todas las personas cercanas a ti. E incluso en personas que ni siquiera conoces puedes llegar a tener un gran impacto. Encontrar el sentido de la vida es lo que muchos han buscado. Y a la vida no hay que encontrarle o buscarle un sentido. Porque el simple hecho de vivir ya lo es. Pero si lo que buscas o lo que te preguntas va más enfocado en qué hacer, entonces busca dentro de tus pasiones. Dentro de aquello que te hace feliz. Experimenta nuevas cosas y comienza a hacer eso que siempre quisiste. No te cuestiones tanto y actúa. Muchas veces tantas preguntas pueden dar miedo. Y sentirnos congelados a no hacer nada. Prueba cada una de esas cosas que te apasionan. Y busca diferentes experiencias. Y estoy seguro que eso que tanto buscas lo encontrarás. Sin necesidad de buscar. Y pues bueno muchachos, eso es todo por el video del día de hoy. Es solamente un video para recordarte el sentido que puede tener tu vida sin tener que buscarlo. Un sentido por supuesto. Simplemente el hecho de vivir, de recordar. Y son cosas que muchas veces nos puede llegar a causar la vida. El que estamos viviendo día a día. El que muchas veces nos preguntamos y nos cuestionamos tantas cosas. El que a veces cuando llevamos una vida tan ajetreada. O el ritmo de vida actual de muchos de nosotros que tenemos una vida y un día muy ocupado. Que en el momento que nos detenemos a pensar qué es lo que está sucediendo con nuestra vida. Nos empieza a cuestionar. Nos empieza a causar demasiada ansiedad. Y muchas más preguntas. Entonces para que sepas que esto de vivir y de encontrarle el sentido de tu vida. Puede ir un poco más allá. Encontrar tus pasiones. Y encontrar eso que te puede hacer feliz. Ya sabes muchachón que me puedes ir en Instagram y TikTok donde por allá te comparto más consejos y más contenido. Que sin duda alguna te va a ser muy, muy, muy de ayuda. Para que así también estemos en contacto. Por allá me compartas tus pensamientos, tus comentarios. Y así estar tú y yo más conectados. Y si hablamos de una de mis pasiones y de lo que más me encanta. Es mi marca El Muchachón. Por supuesto me encantaría que pudieras ir y apoyarme a este emprendedor. Que tiene esta pasión en estos momentos. Y que quiere crecer. Que tiene muchos sueños, muchos anhelos. Y esta, esta marca es mi bebé. Es mi pasión. Y pues digamos que es el sentido de mi vida. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos. Porque seguro te van a ayudar muchísimo a mejorar tu imagen, tu apariencia. Pero sobre todo también busco ayudarte desde adentro a cambiarte. No olvides dar like a este video si es que te ayudó. Te hizo sentirte mucho mejor. Te hizo aclarar muchos pensamientos. Te hizo encontrar quizás ese sentido que tanto le estás buscando a tu vida. Así que regálame un like. Y déjame acá abajo en los comentarios que es eso que a ti te apasiona tanto. Recuerda que yo soy JM Montaño. Y nos vemos en el próximo video. Good luck.